Tengo un complejo de cenicero Cuando salimos a bailar No voy a besarte hasta que dejes de fumar Apaga ese cigarro, por favor Estoy atraso de lo que he conseguido Cada vez que vamos de paseo Este tonto sin insistir con ese vicio tan feo Apaga ese cigarro, por favor Tu doctor, diante lo arruinido Tu mamá no para de repetir Si no dejas de fumar, pasarás a mejor vida Apaga ese cigarro, por favor Tengo un complejo de cenicero Cuando salimos a bailar No voy a besarte hasta que dejes de fumar Apaga ese cigarro, por favor Estoy atraso de lo que he conseguido Cada vez que vamos de paseo Este tonto sin insistir con ese vicio tan feo Apaga ese cigarro, por favor 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 Apaga ese cigarro, por favor